¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una mordidita, una mordidita, de tu boquita, labios, mis dientes, botado crujiente, rico pastel, huevo en tus pupilas, tu cuerpo destila, tequila y miel, siriados, incluso la manzana fue para morderte, abriamos, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todo el día, pa' mañana se la vidita, que la marea se apica y ta, 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 una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ha caído en Carita Pa' tu boquita, toda la noche y todito el día Vamos a bañarnos en la orilla Que la marea está picadita, ita, ita